Se ha revelado Octubre con Cernia's Shiny, Shedinja's Shiny, el evento de Halloween, Cosmo M y un montón de cosas más. ¡Veamos! Y hola a todos, bienvenidos un vez más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Hay que decir que Nadientic está empezando a hacer esto, ya casi que es la manera en la que revelan en la información, así que... Ok, no me quejo, pero es un poco raro. Igual supongo que habrá un post directo, pero por ahora solo está esto, así que vamos a ver lo que Octubre nos traerá. Y claramente aquí en la actualización de contenido hay un Cosmo M muy claramente puesto. La idea de que el 5 de Octubre o lo que sea, cuando sea que llegue la próxima misión especial, sea la evolución de Cosmo, llegue, pues... Como que tiene más fuerza ahora que nunca, ¿saben? Pero en fin. Primero, incursiones de 5 estrellas tendremos dentro de este mes a Ibeltal, que entra hasta el 8 de Octubre, pero el 8 de Octubre y hasta el 20 de Octubre va a estar Cernia's. Y Cernia's va a poder salir Shiny por primera vez en Pokémon GO. Muy bien, 10 de 10. Aparte de eso, aunque hay que decir, aquí no dicen que Giratina traiga su movimiento insignia, pero... Vale. Este Giratina modificado del 20 al 27 y del 27 al 8 de Noviembre, Giratina origen. Hay que decir que 8 de Noviembre probablemente sea la fecha en la que llega Ghostlord, porque ya Ghostlord se había confirmado para Noviembre. Así que tendría mucho sentido que le hagan ahí de una vez y entre Ghostlord a las incursiones. Pero eso es especulativo, eso último, por ese caso. Hablando de comillas especulativo, las Mega Evoluciones serán desde el 27 hasta el 8. Mega Leopony, desde el 8 hasta el 20. Mega Magnetic, nada especial ahí. Pero del 20 al 8 hay una nueva Mega Evolución. ¡Ja! ¿Quién será? Bainet. Así que es 99% Bainet. Si no es Bainet, vaya sorpresa nos estarían dando, se los digo de una vez. Pero vaya, vaya. Luego, horas de incursión. Vamos a tener el día 5 de Octubre y Beltal el día 12 de Octubre. Cerneas, 19 de Octubre. Cerneas y 26 de Octubre, Giratina modificado. Y además en Noviembre habría una de origen en buena teoría. Eso es obviamente a las 6 p.m. hora local, de 6 a 7 p.m. por si acaso. Luego tenemos los eventos de Octubre del 5 al 11. Viene el evento que se llama Estrellas Evolucionando Estrellas, de 10 a.m. a 8 p.m. Ojo que es del 5 al 11. El 5 viene la nueva misión especial. Se llama Evolucionando Estrellas. Ok, yo creo que más claro no puede quedar. Ahora, ¿qué tipo de spawn vaya a tener este evento? Interesante y buena pregunta. Porque luego del 8 de Octubre vamos a tener el Ray Day de Megagarrados. Esto es como el Ray Day que tuvimos de Megakangaskan en su momento. Y me agrada que esto sea una temática. Aunque les voy a ser sincero. No sé si Megagarrados sea lo más hype de hacer un Ray Day de hoy en día. Así que ya veremos. Pero bueno, habrá pases gratis. Así que mínimo aprovechen los pases gratis. Si sacan algo de Megagarrados es lo que les diría. Es la mínima que yo les diría que aprovechen. Luego, del 14 al 17. Esos tres días van a ser el Festival de las Luces. Es de las 10 a.m. Del 14 a las 8 p.m. Del 17. Que desconocemos en este momento que es lo que tengan. Pero no es la primera vez que tenemos el Festival de las Luces sucediendo en Pokémon Go. Ya especularíamos más sobre esto. El 15 de octubre va a estar en medio de este evento. Así que si hay algún bonus interesante del Festival de las Luces. También estaría para Lidwick. Y digo, luces, Lidwick, una vela. Curioso. El 15 de octubre sería de 2 a 5 p.m. El Community Day. Y con las horas extendidas y demás. Como ustedes saben, cómo funciona el Community Day hoy en día. Y del 20 de octubre al 1 de noviembre. Halloween. Sí. Al fin podemos hablar de Halloween este año. Caray. No puedo esperar. Hype, hype, hype. Es lo que tengo que decir. Luego, entonces envío va a ser la zona Safari de Taipei. Que es del 21 al 23 de octubre. Y nada más. No hay ninguna otra cosa que se agregue ahí. Eso no es todo. Horas destacadas. Tenemos a Purloin apareciendo el 4 de octubre. Creo que casualmente en algún lado va a salir Purloin Shiny. Bueno, ahorita no está saliendo Shiny. Así que va a ser un poco lo que es. Doble experiencia por evolucionar Pokémon. Octubre 11. Hunter. Esto es raro porque creo. Si intento pensar a ver si había otra ocasión así. Pero creo que nunca han hecho una hora destacada de un Pokémon. Un intermedio. ¿Saben? Así que curioso. Lo curioso de esto y lo cool de esto es que es una evolución. Por lo que va a garantizar un XL cuando menos. Por lo que si quieren XL es para un Gengar maxeado. Ojo con eso. Ojo con eso. Para un Ghastly maxeado. Para Liga Super. Lo que sea. Eso puede ser interesante. Porque son puros Hunters. Así que es capturar, capturar, capturar. Pónganse una Mega de tipo fantasma. Y van capturando. Y por si acaso. Digo. Ojo, ojo, ojo. Luego, Mistrabus del 18 de octubre. Con doble experiencia por capturar Pokémon. Y el 25 de octubre será Shuppet. Con doble experiencia por capturar, evolucionar Pokémon. No entiendo por qué tiene doble asterisco. Nuestro amigo Shuppet. Dice... Dice, trae a tu Pokémon compañero para que puedas ver una cosa especial que sucede al inicio y al final de esta hora destacada. No sé a qué se refieren con esto. Es un poco raro, no se los voy a negar. Pero bueno, siguiente y último tema. Tenemos el logro de investigación que va a ser Shedinja. Y ojo, que Shedinja por primera vez va a salir Shiny en Pokémon GO. Ahora sí se va a poder conseguir Shiny. Pero antes de que digan. Oh, se lo voy a poder conseguir los Shedinjas de las cajas de octubre y nada más. Y ya, papá, papá. Muy probablemente el evento de Halloween vaya a tener de spawn a Shedinja. O de misiones regularmente a Shedinja. Cosas por el estilo. Así que no se desesperen. Porque muy probablemente sea eso. Pero nos están dando el chance desde antes de que salga Shedinja con la cosa hasta de octubre. Y alrededor de todo el mes. Así que digo, por si acaso, por si acaso. Y sí, Shedinja Shiny yo sé que es innotable. Es súper ínfimamente Shiny. Pero bueno. Lo bueno es que tenemos confirmados dos nuevos Shinies. Que son Cernas y Shedinja. Y de una vez ya tenemos las miras hacia el futuro de ese 20 de octubre. Que es cuando empieza el eventazo que Halloween es en Pokémon GO. Y además ya nos queda claro que Cosmoem llega y a toda velocidad. ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios. Si les gustó, olviden dejar su like. Suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. I got nothing more to lose. Recover your eyes. This one's for you. They say you have to live to love. Maybe that's why I question burn. I got news for you. Oh, I'm jumping up. I got nothing more to lose. 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 CC por Antarctica Films Argentina